Si les desquicia la gente que interrumpe cuando están hablando y no saben cómo poner un límite o de plano, ustedes son los que se adelantan a su turno en la plática, Álvaro Gordoa nos va a decir cuáles son las reglas de etiqueta para tener una comunicación efectiva. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Estamos de acuerdo que hay dos tipos de personas? Los que nos vale que nos interrumpan y los que se ponen como locos. Hay interrupciones que ayudan a la conversación, que le ponen esa sal y pimienta que le está faltando a una conversación que a veces está siendo aburrida. Entonces no se confundan de que siempre es malo interrumpir. Hay momentos donde no viene al caso interrumpir. Si Marti y Facundo están hablando de música house y están bailando y yo me tengo que ir con mis vicios del ego, de la egolatría y el egocentrismo, de también estoy aquí, tengo que participar, ahí no vengo al caso. El problema es cuando te empiezas a ganar esos vicios del ego, que por egolatría y por egocentrismo todo tiene que girar alrededor de mí. Claro, a mí me encanta ese dicho que dice, enough talking about me, let's talk about you, what do you think about me? ¡Qué maravilla! Claro, entonces es darles cuerda. Darles cuerda es bueno. Ahora, a ver, entonces yo te la voy a poner, no te voy a dejar así de fácil, ¿eh? Miren, no todo el mundo en la vida es interesante y entretenido. No. Entonces, si tú estás en un programa de radio o en una cena y tú ves que alguien está estirando la liga del cuento más allá de lo necesario, entonces uno lo que hace es que estira la mano, toma la liga, la hace suya y le da vuelta la conversación. Por eso son quien son y por eso está el rescate y ese takeover de las conversaciones, pero a esa persona que le quitaste el micrófono, esa persona sí se ve enojar y eso es lo que normalmente pasa en el uno a uno, en las relaciones interpersonales. Normalmente no somos el moderador de la conversación, normalmente no somos el host de la cena o del programa de radio que está a función de un tercero que esté escuchando y que se tiene que entretener. Porque normalmente estás en una junta, en una comida de negocios, estás en un uno a uno, estás en la reunión familiar, estás en el chisme de amigos y amigas, normalmente estás en una cuestión donde sí vas a quedar como una persona desagradable ante la otra persona. Y otra vez aquí no quiero que se confundan, muchas veces es necesario interrumpir. Prefiero que la conversación el día de hoy, las recomendaciones y los tips se centren en cómo interrumpir que no interrumpir. O sea, vamos a acabar interrumpiendo. Y si tenemos que hacer esos takeovers o queremos aportar algo de nuestra cosecha o creemos que algo es importante para mencionar en ese momento, pues es mejor saber cómo interrumpir. Es que uno tiene que ser prudente y eso es un arte que yo no sé si en el colegio de imagen pública o en alguna parte del mundo te puedan enseñar. Perdón que te interrumpa. Sí. Ahorita te dejo que termines tu idea. Claro que en el colegio de imagen pública enseñamos este tipo de cosas. ¡Cállate! ¡Nadie va a decir eso, Álvaro! Perdón que te interrumpa, ahorita te dejo terminar tu idea. Pero está tan larga y de hueva tu historia que ya estoy agotada. Eso no lo puedes decir. No, digo mi idea y luego te vuelvo a decir, pero continúa. Ah, ok. Normalmente en el continúa la gente dice, no, ya era todo lo que quería decir. Ok, no, a lo que me refiero es que uno tiene que ser prudente y se llama read the room, o sea, lee a tu audiencia. Si usted no quiere que lo interrumpan, tiene que estar preparado con la historia y las palabras y los lugares y los nombres que uno va a utilizar. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Correcto. Es como ir al súper sin tarjeta o sin efectivo. No, uno cuando va a abrir la boca es porque ya trae el tema encima. Para todos los que alucinan que los interrumpan y para todos los que son acusados, tal cual Rebeca y Marta, de interrumpir, les tenemos un examen sorpresa. ¿Alguna vez has estado tan emocionado, tan emocionada en una conversación que no pudiste evitar interrumpir a alguien para compartir tu punto de vista? ¿Cuál es tu reacción cuando alguien te interrumpe en medio de una historia emocionante? Ahora te interrumpieron a ti. A. Me enfoco en recuperar la tensión y seguir hablando. Los dejo terminar y luego continúo. C. Los miro con sorpresa y espero que se den cuenta de su error. Yo uso lo que viene siendo él. ¡Oh! ¡Estoy hablando! ¿Has notado que tus amigos o familiares te han mencionado que tiendes a interrumpirlos con frecuencia? Y yo digo que este es fundamental. A. Sí, me han mencionado varias veces que interrumpo. B. Algunas veces me lo han señalado. O C. No, nunca me lo han señalado. ¿Te consideras una persona impaciente en las conversaciones? Me fui a la 3 ahora. Sí, no puedo esperar para expresar mis ideas. B. En ocasiones, pero puedo controlarme. C. No, suelo ser paciente y escuchar a los demás. ¿Hay gente que está diseñada para escuchar? ¿Y gente que está diseñada para hablar? Ok. Ok. Los que tienen que escuchar no estén hablando. ¿Ya me entiendes? No estén participando. No estén participando. ¿Ya me entiendes? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Estás llorando de risa porque sabes que es cierto. De repente, hay siempre un grupo de amigos en la familia. Güey, los habladores y los escuchas. En una mesa y en una buena conversación, siempre es como hacer una buena Cuba. Sí. Es, hay alguien o alguien o algunas personas que va a hacer el ron. Es el que le va a meter toda la fuerza, todo el chiste, quien le va a poner lo interesante. Luego está la coca o el tehuacán o el agua mineral y la coca. Son los mezcladores que son, a ver, moderan un poco, le meten, le debaten al ron un poquito. Luego están los hielos, quienes refrescan la conversación. Y luego está el popote. Sí. Que si lo haces a un lado, si no haces a un lado, no pasa nada. Oye, o el limón. O el limón. Siga disfrutando de tu Cuba mientras esté el ron, el refresco. Que lo puedes quitar o no, da igual. El ron, el refresco y el hielo. Entonces, la próxima vez que estén en una reunión, digan, ahí está el popote. Entonces, ustedes solitos en su intimidad, identifiquen, ¿yo soy de los que tengo que escuchar? O yo soy de los que tiene que hablar. En la siguiente pregunta que digo que me acordé de mis tías, van a ser el número C. Es, ¿qué harías si estuvieras en una reunión donde todos interrumpen constantemente? Y por eso digo que me acuerdo de mis tías, porque era, parecía un parloteo de una jaula de guacamayas por un lado y por otro. Y todo, grito, grito, grito por un lado y grito por el otro. ¿Qué haces? ¿Qué haces cuando estás en ese tipo de reuniones? ¿Te unes al caos? O sea, eres una cacatúa más y conviertes tus ideas y las compartes de inmediato. B, intentas moderar, establecer normas de comunicación más respetuosas de, a ver, espérenme, habla tú, ahora tú responde. O C, me mantengo tranquilo, callado y espero mi turno. La vida no es un semáforo. No es de, te vamos a dar luz verde, te vamos a dar luz amarilla. Güey, uno es, güey, gandaya mata shot. Es que regresamos a la plática con Facundo. ¿Ok? Gandaya mata shot. Gandaya mata shot. Y sí, pero a veces el gandaya, a veces el gandaya no tiene una buena reputación y una buena imagen pública y empieza a ser desagradable. Si respondieron la gran mayoría de A, como fue el caso de Marta y fue el caso de Rebeca, es lógico que eres una persona que no se puede aguantar, que interrumpe con frecuencia. Y esto se debe, si bien aquí he estado hablando de el ego, el egoísmo, la egolatría o el egocentrismo, todo tiene que girar en torno a mí, realmente no se hace con malas intenciones. Es más una cuestión de impaciencia y emoción. O sea, te emociona y no puedes tener la paciencia de decir, es que me acabo de acordar de esta anécdota que es buenísima. Es que a mí también me pasó algo similar. Es que si no cuento en este momento o no interrumpo en este momento, ya no tendré la oportunidad de hacerlo. Te emociona tanto la plática y te emociona tanto la conversación que esa emoción se convierte en impaciencia y te hace interrumpir. El problema es que al resto de las personas también les emociona compartir sus historias. Y entonces le estás robando la emoción por tu impaciencia a alguien más. Luego entonces, a ver, si tenías la mayoría de B, eres una persona que probablemente tiene un equilibrio de comportamiento, que es lo que vamos a buscar. Es natural, es normal interrumpir y querer interrumpir. Y la mayoría de C, pues serás una persona que pocas veces o rara vez interrumpe y eso también es pasividad. O sea, no entra dentro de los terrenos de la asertividad de también quiero expresar mis derechos, quiero comunicarme, pero no quiero violar los tuyos, pero entonces terminas en la pasividad y en la vida, como tú dices, hay que acaparar. O sea, en la vida también de vez en cuando hay que decir el spotlight tiene que ponerse en mí porque si no, no brillo. Tenemos que tener este punto intermedio que ahora sí vamos a ver cómo hacerle para que Marta, Rebeca y todos los que nos están escuchando no les gane la emoción, no les gane la impaciencia y lo primero que van a tener que hacer es disculparse. O sea, van a interrumpir, pero quitándose la culpa. O sea. Entonces, puede ser tan formal como, perdón que te interrumpa, ok, tan formal, está hablando la persona y le dices, perdóname que te interrumpo un momento o puede ser más entre amigos de, no, please, 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 déjame te digo esto rápido, porque esto, pues aunque sea una descortesía interrumpir, muestra respeto ante la descortesía. O por lo menos como conciencia y autoobservación. Correcto. Y entonces ya nunca más van a decir, esta persona se la pasa interrumpiendo y le vale gorro. Es, esta persona se la pasa interrumpiendo. Pero siempre pide ser don. Pero se le importa. O sea, ya no es, ya no es, le vale gorro. Ahora, una vez que interrumpes, siempre tienes que regresarle la bola a la persona que interrumpiste, ok. Tienes que decirle un, pero continúa, pero nos estabas diciendo, pero decías. O sea, no agarras el micrófono y sales corriendo y nunca regresas. Y no lo regresas. No. Entonces, empecemos con él, pero perdón, perdón, sé que te estoy interrumpiendo, pero es que a mí cuando me pasa eso, yo lo que normalmente hago es esto, esto y el otro, pero continúa, estabas contando lo que le pasó a Juan. Porque sabes que si no haces ese takeover en ese momento, estás perdiendo algún contexto o alguna información que a ti te gustaría saber. Una oportunidad, Álvaro, una oportunidad. Perdón que te interrumpa, pero me gustaría saber, no sé si me lo vas a decir más adelante, acerca de los beneficios, si lo compro ahora o si lo compro el próximo año, pero continúa. Entonces le estás diciendo a esa persona que te estaba haciendo una presentación de ventas, que en algún momento tiene que deslizar esa información porque para ti es importante. Siguiente punto. Cuando sabes que tu interrupción va a ser muy grande, muy larga, muy extensa, muy anecdótica, interrumpe para decir que después tú quieres contar tu anécdota o que no se te vaya a olvidar contar la anécdota. En México es muy del ambiente godín ejecutivo o de cortesía el provechito cuando alguien va a comer. ¿Ok? Sí, es eso. Y no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Estoy hablando que es una costumbre, es un protocolo de un contexto social. ¿Qué pasaría si tú no haces ese protocolo? Van a decir que mal educada Marta no nos dijo nuestro provechito. Pongo otro ejemplo protocolario. Saludar de mano, de beso, de abrazo en el lugar y en el contexto en el que estás. Si tú estás en Estados Unidos, Marta, sabes que a nivel social, en el contacto uno a uno primero con personas que han vivido y se han criado, no en una comunidad latina, no le saludas de beso en el primer contacto. Claro. ¿Ok? Y lo sabes. Haces un nodding o haces otro tipo de saludo. Ay. Ay, no sé qué y no sé cuánto. Nada como cuando mi hermana la mayor apareció con el novio nuevo. Ajá. Hace muchos años, después fue su esposo, gringo, 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 gringo. Entonces solamente llega. A la familia. Claro. Y entonces pues yo llego y pues le doy un beso y lo abrazo. Cuando lo abrazo, dice, oh. ¡Wow! Sí, claro. Porque es un protocolo. Ahora, llegas aquí a México a una reunión social y mira, te presento a la nueva novia o te presento al nuevo novio y el nuevo novio nomás de lejitos hace, hola, hola. Todos van a decir. Lárgate. 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 Amargado. Entonces, es exactamente lo mismo. Tal vez a ti te está generando un poquito de escozor, no sé cómo decirle la palabra de roña urticaria al decirle a alguien, perdón que te interrumpa. Sí. ¿Ok? Porque en tu cerebro es un provechito. Sí, sí, exacto. Es algo similar. Es una cursiles. Pero esa cursiles es una cortesía que la gente puede llegar a esperar o que puede ofender si no lo haces. Escucha activamente y entiende cuándo puedes interrumpir. Hay momentos donde ya es prudente hacer el takeover. O sea, ya la persona contó que le tocó un chorro de tráfico y no podía bajar y se le metieron tres personas y eso es desesperante. Y ahí ya dijo la idea y es cuando interrumpes. Entonces, interrumpir es parte de la conversación. Es como el tenis. Es como yo te paso la bola, tú me la regresas, pero yo sé que en algún momento también es un tenis que te puedo robar el juego porque esto lo va a ser más entretenido para ti también. El único problema es cuando la persona está a la mitad de la idea. Todavía no llega a una conclusión. Todavía no llega a los highlights. Todavía esta persona no ha dicho el punto que iba a generar la conversación y ahí es donde le estás robando. Por lo tanto, hay que priorizar lo importante. Hay que saber establecer estos límites de forma asertiva disculpándoles, regresándole la plática a la otra persona o simplemente abriendo un paréntesis de que no se te olvide al terminar hablar acerca de lo que quieres decir. Y este es una forma de mantener el control de las conversaciones y de mantener tus emociones al conversar porque, reitero, una persona que interrumpe es una persona que se deja llevar por su emoción. Está tan emocionada de compartir su charla que le roba la emoción a los demás. Es parte entonces de la inteligencia emocional, quieras o no quieras. Si tú eres una persona que sabe que no pasa nada, dejar que el otro brille un poco con la palabra para después tú brillar con la buena interrupción, va a ser una forma donde tendrás una mejor reputación y una mejor imagen pública. El Colegio de Imagen Pública del cual Álvaro Gordo es rector, déjenme decirles que tiene maestrías, licenciaturas, diplomados. Cursos, talleres, educación presencial y a distancia en imagenpublica.mx se encuentran toda la información en arroba imagenpublica, redes sociales, pueden también ahí pedir cualquier tipo de informe, licenciatura en imagología, carrera en diseño y fashion styling y muchísimos programas de educación continua que te van a ayudar a explotar esta nueva profesión que es la buena percepción, imagenpublica.mx. Te queremos, Álvaro, te queremos. Y yo más a ustedes.